Siguiendo con el tema de Pablo Lyle, porque se lo informamos ayer, fue el último adiós a Juan Ricardo Hernández, este hombre de origen cubano golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle. Y ahí su viuda Mercedes Arce lloró su muerte. Mire eso. Este miércoles se realizaron los servicios funerarios de Juan Ricardo Hernández, hombre cubano que falleció después del golpe que le propinó el actor Pablo Lyle en Miami, Florida, el pasado 31 de marzo. Su novia Mercedes Arce, visiblemente afectada por la despedida de quien era su pareja desde hacía tres años, compartió por primera vez su sentir ante la pérdida. Yo no sé qué voy a hacer ahora, yo sin él, levantarme sin él. Yo no quiero justicia nada más. Es lo único que yo pido por mi viejito. Yo dependía de para todo, para el médico, para mi trabajo. Nos íbamos a casar ya el viernes, tres años de relación. Íbamos a ver a su familia, a conocerla, a ver hace 39 años que no iba a Cuba, desde que yo salí de Cuba. Y teníamos la emoción de irnos juntico. Y la vida me la arrebató. Al preguntarle sobre qué le diría a Pablo Lyle si lo tuviera frente a ella después de lo sucedido, esto comentó. Paralelo a esta ceremonia fúnebre, en un juzgado de Miami, se presentó el abogado de Pablo Lyle, Bruce Lair, para acreditar ante la corte que el actor era una persona sin recursos económicos, incapaz de afrontar una indemnización a la familia de la víctima, en caso de ser condenado. El proceso es una self-defense, y cómo se termina, eso va a ser para el juzgado. ¿Cómo ves a Pablo? Bueno, alguien murió, y desde que alguien murió, él está triste. Está bien complicada la cosa, pero creo que hay unas alertas, se las cuento. Me lo dijo gente de allá de Miami, no creo que, ¡ay, qué Gustavo, qué listo es, cómo sabe el leyes! No, hay gente que sabe el leyes ahí en Miami, hay una posible solución para que Pablo Lyle salga de la cárcel. También ya salió la verificación de la muerte del señor Juan Ricardo Hernández, que es como el previo a la autopsia, es decir, más o menos es la misma metodología, pero no tiene los resultados contundentes que puede tener una autopsia. El día de ayer el Departamento Forense del Condado de Miami-Dade dio a conocer el documento que verifica la muerte de Juan Ricardo Hernández, que tras ser examinado por un especialista, arrojó como causa del deceso complicaciones de una herida contundente en la cabeza. En dicho documento se destaca que con base en la investigación, el motivo probable de la muerte es homicidio. Aunque Darrem Caparra, director de Operaciones del Forense, aclaró que esto no es un certificado de defunción ni un reporte de autopsia, se presume será usado como prueba en la primera audiencia de Pablo Lyle, que se llevará a cabo el primero de mayo. Expertos señalan con esta prueba como primer documento, el actor podría ser encontrado culpable por homicidio y podría pasar más de 10 años en prisión. Eso es el podría, lo que creemos. Pero ¿cuál es la realidad? De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.